Quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, no se presentó a la toma de protesta del ayuntamiento. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que confía que asuma su cargo como regidor. Entiendo que va a asumir como regidor. Ese fue el compromiso que hicieron todos los compañeros, las compañeras que compitieron para ser presidentes o presidentas municipales y que no ganaron. Se van a integrar a los ayuntamientos, van a hacer su función como representantes populares. Confío en que Ramón lo haga en los próximos días. Al alcalde entrante del Partido Verde, Luis Munguía, el mandatario estatal le deseó lo mejor para su gobierno. Lo que hay en Vallarta también es un gobierno que aunque no compartamos colores o proyecto partidista, compartimos una historia muy larga. Luis Munguía es, además de mi amigo, un compañero de muchos años de lucha. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Yo creo que lo va a hacer muy bien y yo espero que Ramón y que todas las fuerzas políticas le ayuden a hacer bien su trabajo. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.